¡Chistes, chistes, chistes! Gracias, señor. Un familiar que yo traigo aquí al programa. Chistes de animales, los chistes de animales. Un señor le dijo a un policía, señora gente, mire que ese tipo que está allá siempre me roba las gallinas del patio de mi casa. Dijo, ¿cuál? Dijo, mírelo, allá viene con la gallina, bajo el brazo. El tipo vino con la gallina así. Se le dio el policía, le dijo, muy bonito, ¿no? Dijo, ¿qué? Muy bonito, ¿qué? Bonito, robando de las gallinas. ¿Cuál es gallina? Yo sé que le he robado. Las gallinas, señor, las que le roba el señor del patio de la casa. ¿Cuál es gallina? A mí no me diga ladrón, yo no me he robado ninguna gallina. La gallina, no sea que el bobo. Esa que lleva bajo el brazo. Y el tipo miró y dijo, ve, bonito, ni lo encontró de esta, ¿no? Más chistes, más chistes. Más chistes de animales, más chistes de animales. Le dijo un amigo al otro, le dijo, hermano, yo tengo un perro muy inteligente. Dijo, ¿de verdad? Dijo, sí, yo le doy 5 mil pesitos y él va a la panadería y trae 3 mil de pan y 2 mil de leche. Dijo, ¿de verdad? Ponga atención, Kayser, venga, venga para acá. Sacó el billete de 5 mil, se lo dio. Dijo, peri, verá. Y se fue para la panadería el perrito y al rato volvió. 3 mil de pan y 2 mil de leche. Dijo, oiga, muy bueno, hermano, inteligentísimo. O sea, yo pruebo y sacó y le dio uno de 10 mil. Y se fue el perrito y 15 minutos, espere y espere. Oiga, su perro es como ladrón, hermano. Dijo, ¿por qué? Dijo, vea nada que vuelve con el billete, ni con el pan, ni con la leche. Dijo, ¿cuánto le dio a usted? Dijo, 10 mil. Dijo, ah, no, hermano, lo que le sobra se va a poner las perras. Ustedes yo creo que conocen todos el pescadero, ¿sí? Este es el pescadero, el barichara, precipicios grandes, un pastucito, se llevó una tractomula para allá y de pronto en la parte más alta del pescadero lanzó la tractomula con todo y tráiler abajo. Y vino la policía de carretera, hicieron la investigación y cogieron al pastucito que se lanzó antes. Le dijo, señor, ¿pero usted por qué lanzó el tráiler con la tractomula y todo al vacío? Dijo, es que quería probar los frenos de aire. Cuando uno va al ejército, todos los muchachos, los jóvenes, se quieren salvar y quieren no prestar guardia, sino hacer las cosas más fáciles. Y entonces están haciendo la selección. Dijo, a ver, paso al frente de los soldados que sepan cocinar. ¡Firme, mi coronel! Dijo, a ver, vaya, cojan allá y se meten al rancho a preparar la comida de los soldados. Dijo, bien, bien, nos salvamos. Y otros atrás, ¿qué hacemos, hermano? No dicen nada de lo que nosotros hacemos hacer. A ver, ¿a quién le gusta, a quién sabe manejar? ¡Firme, mi coronel! Muy bien, cogen el carro y lo llevan para que empiecen a lavarlo y le manejan al coronel del batallón. Y otros, ¿qué hacemos, hermano? No dicen nada de lo que nos gusta. Cuando de pronto dijo, a ver, ¿a quién le gusta la música? Y yo, entonces, ¡Firme, mi coronel! Dijo, cojan ese piano y lo suben a la oficina de mi general.